El señor presenta dos lesiones, una en el abdomen y otra en la pierna izquierda. ¿El otro? El otro presenta otra lesión en lo que es la pierna, el tobillo en la pierna izquierda. Estas son dos de las seis víctimas que resultaron heridas de bala, luego que sujetos con una ametralladora atentaran contra la vida de estas personas. Pues la gente aquí lo que manifiesta es que vieron a un sujeto portando una subametralladora que fue con el que hizo los disparos al grupo de personas que se encontraban departiendo, algunos cenando y otros ahí que viven en el mismo sector. En el momento del hecho se pudo identificar a Carlos Jiménez de 23, Benjamín Galindo de 64, Marlene Tobar de 18 años. Los otros tres hombres no fueron identificados en el momento. Y vinieron apoyos del 911, ¿verdad? Y auxiliamos a algunos de los heridos en vehículos particulares y otros en los patrullos del 911. El hecho ocurrió en la comunidad Nueva Israel. Por ahora no se reportaron detenciones. Camarógrafo Edwin Linares y Henry Arana Noticias, Cuatrovisión.